Muy buenas a todos y bienvenidos a TaisoTV, señores y señores, con el CAR 98, uno de los rifles de franco tirado de paz por excelencia Y acabo de empezar la partida en operaciones, como veis me acaban de partir la cara, vaya, nada más caer, resulta que estaban ya esperando aquí en la línea del bosque Y eran dos, no sé si está matado a los dos o solo ha matado a uno Bueno, Headshot ahí solo Son de la cabeza Vale, lo han desactivado, eso es bueno Si las plantitas me dejan ver Porque no sé para qué ese socio No le dan las balas, tío, si le estoy apuntando en la misma cara, macho Hay algunos que a veces tienen algo delante, tío, y la bala no da, no sé Aunque sí sé, te lo puedo decir, que los están ajustando esos parámetros precisamente por esas cosas ¡Quédense! Lecate la guna desde aquí ¡Aquí va! ¡Apú, ¡aú, veis! ¡Apú! 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 vamos a ver si consigo meter aquí un puto hoyo como veis se tarda en un huevo en construir básicamente esto es una trinchera lo que estoy quemando aquí que si no me pillan me va a venir estupendo para tener un desenfilado delta yo ahora desde aquí tengo una desenfilada perfecta para disparar ese es un muerto ahí bugeado perfecto a todo el que se vaya a asomar por aquí como ese señor bueno desde aquí tenemos una buena posición lo único malo es estar todo el rato metiendo hits pero aparte de eso ya nos han quedado ahí vigilándose y nos han visto lo único malo es que el CAR el CAR no mata tanto como el resto de armas otra vez y me meten con el CAR tío por mirar el avión muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A tomar por culo y al pesado! Ya acabo viniendo otro Bueno, si se meten por la trinchera que he construido Descubrirán que tengo ahí unas bonitas minas Con suerte Correcto, acaban de probar las minas Estoy solo Estoy solo contra 800 ahí, madre mía Esta primera parte es, como veis, un poco Defender en primera línea En el francotirador, he puesto ahí una buena posición He puesto unas trincheras, me la han jodido Y ahora están avanzando He dado tiempo a poner Un par de minitas más, o sea que Si vuelven a intentar entrar en esa trinchera, alguien va a morir Alguien se las va a comer Pues espero, espero que no tiren una granada y la huelen Espero que alguien, correcto Alguien se ha comido la mina Son varios ahí Bueno, me he cargado un tío tumbado por lo menos Me desangro Y no me pueden revivir, bien Mi mejor idea es la de reaparecer ahí arriba Y desde aquí Iniciar la limpieza Están entre los árboles Y avanzar ahí por a nivel descubierto Bueno, esa es la primera parte Con el car Que es un poco Defender es así Es mucho más divertido El otro francotirador, sin lugar a dudas Y yo creo que para este mapa le pega muchísimo más Mi granada se ha cargado a dos tíos, eh La granada que tiraba ahí Se ha cargado a dos Pero está doy igual Ya se ha acabado El primer día de operación acaba de terminar No está mal A ver, ha sido un poco sosaina Me he cargado a catorce Me podría haber cargado más Yo creo Pero claro, defender Y con un sniper Tampoco a veces Al principio Me han hecho sufrir bastante Una partida bastante sufrida al empezar Pero bueno Lo que vamos a intentar ahora es Que no avance Ya es más fácil evitar que entren ahora Con minas y con todo Siempre y cuando no me flanquen La posición Bueno Bueno, ahora tenemos un poco de Narvik de noche Eso más que un pantaleza en negro Explicando lo que pasa Que desembarcan los británicos en Narvik Y tal Igual hubiera mejor Algo, una introducción Molona Bueno, a ver Los atacantes tienen bastantes tiques 376 Así que hay que aprovecharse a tope Y en un minuto empieza la fiesta Lo que voy a hacer primero Es colocar unas minas en el objetivo No falla Una aquí Porque encima van a venir con tanques Pero el macho Me pilla con un rifle semiautomático Y encima fuera de zona Que no puedo avanzar y hay más Bien Me ha pillado ahí Pues han cambiado un poquito La zona de operaciones Desde la última vez que la jugué en la alfa Esto Madre mía Me cago en la puta Han restringido ahí la zona ¡Atención! Oh tío Ellos vienen ahora mismo con mucho salto Creo que lo del sniper Lo vamos a tener que modificar ya Si queremos ponernos las pilas Se puede defender ahí con el sniper Se puede defender ahí con el sniper Pero Van a venir muy a saco Espero que lo más recomendable Habría sido otra cosa Pero bueno Vamos a refortificar esto Maldito humo Vamos a ver Pero es que Esto Igual que nosotros no podemos avanzar Ellos no podrían meterse en nuestra base Y no deberían Macho No me jodas Tío Me están tocando ya los mismísimos Bueno nada Vamos a ponernos en plan bruto Es lo que ellos quieren Pues nos ponemos en plan bruto Dame una bonita FG-42 aquí Que la tenemos Customizada a tope Y vamos a atacarles Les vamos a atacar Y vamos a atacar Donde duele Vaya Estaba ahí dentro Me ha marcado el tiro desde arriba Y estaba aquí delante Vamos a ir ahora con la FG-42 Y nos vamos a poner a repartir Hostia señores Yo quería ir de sniper Pero es que Te obligan Es que te obligan No se puede Dependiendo del mapa El modo de juego En operaciones Vas en plan violento O vas en plan soso De aquí ahora llevo la caja grande de municiones Otra de las cosas que tengo que llevar A tener en cuenta Serían las minas antitanque Y ponerlas en la carretera Creo que sería una buena opción Porque esta gente va a venir con minas Total munición Vale, tengo minas ¿No? Vale Perfecto Y esa gente que hace corriendo por ahí tío Manda cojones tío Que es normal Es normal socio Deco, detrás de granate Tienen un puto francotirador Que les ha puesto el radiofaro Y al fondo Pues yo tengo que cruzar ahí Perfecto Y ahora se van a reanimar Bien Y me petarán las minas Por supuesto Me han petado las minas Por supuesto Cómo no ¡Vamos! 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 Lo peor es que esta gente Los intentan atacar por la espalda Joder, son dos tanques Me cago en la puta tío Mira macho Si mi equipo no es capaz De cargarse dos tanques de mierda Con toda la munición que hay ahí Es que voy yo para allá Voy yo para allá ahora mismo Vamos a ver Asalto ya tomado por culo Y ahora me mata un avión Vaya tela ¡Vamos! 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 De los putos árboles y las piedras Están saliendo macho ¡Vamos! ¡Suscríbete al objetivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al objetivo! ¡Suscríbete al canal! Vamos a pegar justo aquí Que sin apoyo no llegas a por el tanque, macho ¿Qué por culo están dando con los tanques, eh? Entre eso la gente que nos revive ¡Suscríbete al canal! 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 Pero vamos a ver, tío, que empiezo a correr por el fondo y me están cayendo los galazos. Madre de Dios, tío. No podían acercarme, ven. No sé. Me han machacado ya tantas veces y me siguen machacando tantas veces. Hombre, se han cargado el tanque. Muy bien hecho, chaval. Pero llega otra vez el avión y zasca. A ver si puedo... No sé, tío, alguna... Construir el antiaéreo del centro, tío, o algo. Al menos usarlo, ¿no? Pues ya el camino está desde el avión. ¡Atención! ¡We have now taken objective battle! Y ahora viene otro. ¡Gracias! ¡Vamos a fortificar todo, que el equipo lo puede usar! Pero lo que es el puto cañón anti-aérea no me deja construirlo, tío. A ver, aquí solía haber uno. ¡Sí! ¡Sí! Vale, por lo menos les voy a mantener a Rayy un poquito ahora. A los bombarderos se les quita poca vida, pero... Desde nuestra base, desde atrás. Increíble, tío. Y me matan desde nuestra base, desde atrás. Yo ahora me mato a otro francotirador del otro lado. Esto es una puta masacre, macho. No sé para qué coño tengo un... La gente se pone con francotiradores y luego no limpia, tío. Pues sus bombarderos nos van a seguir dando por culo, pero mientras consigamos mantener el resto de banderas... No hay problema. No hay problema. Yo voy a prestarle la defensa aquí, a ver si hay el sector. Vamos a ver si consigo levantar más bloqueos. Vamos a ver si. LeCHe paso la limitares. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Vamos a ver sin. El pecho. Te pecho. Por eso señal. ¡Ah! ¡Hemos perdido el último objeto de batalla! Me ha explotado por el puto césped Bueno Operación me dio que he jugado muy mal Me han matado 30 veces, o sea Me han matado 30 veces, he intentado ir a todos los objetivos Por otro rato me han matado 30 veces, tío Me ha cargado 32 Pero me han matado 30 veces, en fin Qué desastre Pero os haya molado, ya sabéis Darle el like es gratis por mi sufrimiento Y hasta la próxima